Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro Sport Dance Hoy traemos un nuevo tutorial con una canción con mucho ritmo ¿Os atrevéis? Primer paso de la ecografía, vamos a darnos la vuelta Vale, y colocamos cadera derecha Y uno, dos, tres, y cambio Y uno, dos, tres, y cambio Uno, dos, tres, y cambio Y cinco, y seis, y siete, y me giro Vale, siguiente paso de la ecografía Nos abanicamos Uno, dos, tres, cuatro, y en el sitio Cinco, seis, siete, y cambio Uno, dos, tres, en el sitio Cinco, seis, siete, y ocho Los giro con derecha, uno, dos, y hacia adelante Uno, dos, tres, con la izquierda Uno, dos, y hacia atrás Uno, dos, tres, y cuatro Siguiente paso de la ecografía Y patada, despacio Uno, dos, tres, V Y uno, dos, tres, cuatro Delante, atrás, siete, y ocho Más rápido Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis Saltando, y uno, dos, tres, y cuatro Delante, atrás, delante, atrás Vamos con el estribillo otra vez Pero aquí haremos un paso nuevo Saltando Uno, dos, tres, al lado Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, y cuatro Cinco, seis, gíralo Uno, y dos, delante Cinco, seis, siete, ocho Uno, y dos, atrás Cinco, seis, siete, y ocho Vamos con los pasos trampa Recordad que no se repite en la ecografía Es uno, dos, tres, cuatro, y cinco Seis, siete, y ocho Saltamos Uno, dos, tres, cuatro al lado Cinco, seis, siete Repite Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, y ocho Hacemos dos saltos Uno, dos, uno, y dos Caminamos Cinco, seis, siete Salta Uno, dos, uno, y dos Cinco, seis, siete Y último Uno Cogemos aire aquí Dos Tres Y cuatro Y ya tenemos la coloración ¿Os ha gustado? Bueno, pues no olvidéis de ver la coloración que aparece en pantalla y disfrutar en casa Nos vemos, hasta la próxima